Miren mi gente lo que acaba de salir Hola amigos sean bienvenidos a un video más El día de hoy saldremos a las calles de Barcelona a ver que nos encontramos Esperemos encontrar buenas cosas mi gente para hacerles un buen video Y nada así que acompáñenme Bien amigos salimos a grabar hasta el día de hoy porque la semana estuvo muy complicado Estuvo lloviendo casi toda la semana aquí en la ciudad Condal Pero nada ya estamos listos y preparados para salir a buscar aquí en medio de los containers A ver que nos encontramos mi gente Muchísimas gracias por su apoyo Muchísimas gracias por estar aquí mi gente Por sus bendiciones, por sus comentarios Y por todas las buenas vibras que me dejan en los comentarios Mi gente estoy muy agradecido así que nada vamos a darle Bueno mi gente ya andamos aquí Y lo primero que salió es un micro Miren yo la verdad que lo veo muy bien Casi como nuevo y lo más importante Es que le veo el cablecito que seguramente Este micro funciona Así que lo vamos a revisar en la parte de adentro A ver en que estado está Miren por cierto mi gente ya llevo guantes Me estuvieron escribiendo muchos comentarios Que por qué no usaba guantes Pero a partir de este video llevamos nuestros guantes Y bueno la mascarilla siempre la llevamos puesta Así que nada mi gente hemos hecho caso Y ya llevamos nuestro guantecito Vamos a revisar el micro a ver en que estado está Y vean Aquí tiene su platito La parte donde va el plato No no yo creo que este micro está bueno mi gente Así que nos lo vamos a llevar Lo probaremos en casa a ver en que estado está Esperemos que esté en buenas condiciones mi gente Y nada Miren mi gente lo que acabamos de encontrar ahora Esta es la base de una cama pequeña La verdad que está muy 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 bien mi gente Está como nueva Y esta es de las que son caras Esta silla que son de las Más caras por la forma Por las maderitas que tiene Aquí vamos a revisar en la bolsa Que seguramente están las patas mi gente Miren Si si Miren los pedazos de pata Que trae esta base De esta cama Yo la verdad que la veo en buenas condiciones Como nueva Y aquí la han dejado al lado de estos contenedores De estos contenedores que van Por bajo de la tierra subterráneo Así que esta base yo creo que nos la vamos a llevar mi gente Porque está como nueva En excelentes condiciones Vamos a ver que onda con la bolsa que dejaron por aquí Se ve que es ropa Bueno Son dos pantalones Vamos a revisarlo mi gente Son dos pantalones de mujer Y la verdad vean Como nuevos Bueno ahora los voy a sacar Y se los voy a mostrar en que condiciones están mi gente Deme un momento Bueno ya los tengo ahí Para que los vean en las condiciones que están La verdad que yo los veo nuevecitos Y están recién lavados Porque huelen bien rico mi gente Así que ese jabón que le han puesto estos pantalones La verdad que era de muy buena calidad Porque huelen bien Y nada Vean en las condiciones que se encuentran Son dos pantalones de mujer Y están como nuevos mi gente Así que nada Nos los vamos a llevar Los vamos a aprovechar Porque están en excelentes condiciones Y nada Para que vean mi gente Dos pantalones de mujer Como nuevos Tirados aquí Al lado de los containers Así que nada mi gente Vamos a seguir nosotros Vamos a ver que onda con el carrito Que dejaron por aquí mi gente Es el rayo McQueen Y vean en las condiciones que está el rayito Mi gente Yo la verdad lo veo muy bien Un poco de sucio Un poco de polvo Nada más por aquí Pero Miren su rueda Completita la verdad La rueda mi gente Yo creo que el rayito McQueen Está en buenas condiciones Vamos a ver Pues miren Ha arrancado el rayito Mi gente Nos fuimos con el rayo Ah no Si tiene su radio también Mi gente Para que vean En las condiciones Que está el rayo El rayo no nos decepciona Nunca mi gente Vean en las condiciones Que está el rayo Y también quería mostrarles Lo que encontramos por aquí Vean Se armó la fiesta Ahí con los globos Y por aquí también Hay unas lavadoras Pero estas sí Que ya están Muy muy viejas Igual se los quería mostrar Para que vean Lo que tiran aquí mi gente Dos lavadoras Aquí en medio De los containers Por allá también Vemos un montón de globos Por aquí una puerta Que ya está El cristal roto Por eso lo han tirado Claramente se ve Y nada Me paré Porque miré Vean el rayo McQueen Aquí Y vean mi gente En las condiciones Que está Vean La verdad que estoy Muy contento con el rayo La verdad que está En perfecto estado Y nada Nos lo vamos a llevar Mi gente Nos fuimos Así que vimos aquí Al fondo también Que estaba este monitor Vamos a revisar En las condiciones Que está Primeramente Que no esté rota La pantalla Que ya se ve Que está en buen estado Y por lo que veo Que han dejado los cables Significa que esto Está en buen estado Mi gente Como ya sabes Siempre lo llevamos a la casa Para revisar Que esté Funcionando bien Y yo creo Que está bien Mi gente Porque hasta Le han dejado los cables Porque si no Ya no le hubieran dejado cables Incluso ya se viera La pantalla rota Así que este monitor Nos lo vamos a llevar Miren la silla También que está por ahí Y por aquí Han dejado una mesita Que seguramente Estará rota Por eso lo han tirado Mi gente Así que nada Vean los globos Donde les acabo de grabar El rayo McQueen Así que nada Este monitor Nos lo vamos a llevar Y veremos En qué condiciones Está mi gente Nada Nos fuimos Bien mi gente Parece que hay una silla Por allá Vamos a revisar Miren lo que dejaron Aquí mi gente Es una bicicleta De la marca Nancy No, no Pero esta bicicleta Está nuevecita Mirenle la rueda Mi gente No, no Esto está Aquí es cuando yo Aquí es cuando yo me pregunto Mi gente Por qué tiran Este tipo de cosas Mirenlo En las condiciones Que está Es que no tiene Ni marca de uso Nada de polvo Nuevecita Y es de la marca Nancy Que seguramente Esta marca Es de las caras Pero vean Veanle las ruedas Que no tiene ninguna marca Está nuevecita La bicicletita Mi gente La verdad Que he tenido suerte Porque no venía A grabar esto Había visto algo Que estaba al fondo Que parecía Una silla De computadora O para escritorio Pero vean Vean en las condiciones Que está esta bicicleta Mi gente Así que esta nos la vamos a llevar Pero igual Quiero ir a revisar Lo que estaba allá Así que ahora mismo Voy a ir a ver Que es lo que está Por acá Mi gente Que esto era Lo que venía a grabarles Pero la verdad Que he tenido suerte Con la bicicleta Era un cojín De Mickey Mouse Y la silla está rota Como pueden ver En las condiciones Que se ve El colchón ese Que está por ahí También sucio Pero eso sí que no sirve Mi gente Esto es lo que les venía a grabar Esta sillota Pero nada Hemos tenido suerte Así que nada Por allá tengo la bicicleta Ahora se la voy a mostrar bien Vean Aquí he dejado la bicicleta De la marca Nancy Mi gente Vean en las condiciones Que está la bicicleta Así que nada Mi gente Nos la vamos a llevar Bien amigos Vamos a ver Que nos dejaron por aquí Parece que es una maleta Del Barcelona Por los colores Y si Es la maleta Del Barcelona Mi gente Vamos a revisar Que es lo que dejaron Por aquí Que es lo que les explico Lo de siempre Y repito lo mismo Mi gente Siempre que dejan Cosas afuera De los contenedores Es porque dejan Algo bueno Mi gente Ya como pueden ver Ya la maletita Ya vale Que está en perfectas condiciones Pero vamos a revisarla A ver que es lo que hay Miren mi gente Parece que hay unos tenis Nike Y en efecto Son unos tenis Nike Mi gente Para que vean En los estados Que están En perfectas condiciones Un poco sucio Nada más Los tenis Vamos a ver Esperemos que el otro También esté en buenas condiciones Mi gente Y si Vean nada más Los tenis Que acaban de salir Mi gente En perfectas condiciones Un poco sucio Nada más Pero esto Con una limpiadita Se quedarán Al 100 Y vamos a revisar También Que hay por aquí Parece que son unos tacos De jugar fútbol Vean nada más Mi gente Lo que acaba de salir Unos tacos Adidas Mi gente Que yo los veo No no Esto está Pero impecable Mi gente Un poco de sucio Nada más Pero vean Eso si Son un poco grandes El cliente El dueño De estos tacos Si que se paraba solo Porque la verdad Están grandes Mi gente Vean nada más Mi gente El tamaño de estos tacos Ahora les digo El número que son Pero la verdad Que están en excelentes condiciones Vamos a ver Que números son Por aquí lo pone Y si si Miren Son números 11 y medio Americano Y 46 europeo Pero vean Las condiciones Que están los tacos Mi gente La verdad Que están muy buenos Hemos tenido suerte Con estos tacos Mi gente Miren Miren la plantilla Como nuevos Los tacos Nada más Así que pueden ver Mi gente Los tenis Y la maletita La verdad Que hemos tenido suerte Hemos triunfado Con estas cosas Que nos han dejado Por aquí Y la verdad Que estamos muy contentos Mi gente Cada vez nos salen Cosas nuevas Y cosas muy buenas Mi gente Así que Vamos a seguir buscando Mi gente Quería mostrarles Todo lo que salió Por aquí Y nada Seguimos Aquí seguimos Mi gente Miren lo que vamos De encontrar ahora La competencia Se vino la competencia Mi gente Para que vean Un poco De lo que han recogido Y lo que no nos han dejado Grabar Así que nada Quería mostrarles también Que andan los chicos Del ayuntamiento Recogiendo Y nosotros Mientras tanto Seguimos en la búsqueda Mi gente Pues nada Quería mostrarles Como salen los camiones A recoger cosas Mi gente Pero como ven Son los muebles Son las cosas más grandes Que nosotros no nos llevamos Así que nada Nos fuimos Bien amigos Vamos a ver el carrito Que dejaron por aquí Yo la verdad Que lo veo Que está en buen estado Lo único que tiene Son algunas marcas de uso Un poco sucio También mi gente Pero de lo demás Está Ah no Bueno Aquí ya está Aquí le estoy encontrando La verdad amigos Porque tiraron el carrito Y esta es la parte Donde los niños Ponen los pies Se ha roto Y se ve que por eso Lo han tirado Mi gente Pero miren De lo contrario Se ve que está En excelentes condiciones El cinturón Aúle funciona Está correcto La parte del sol También se ve Que está correcto Mi gente Pero Ya la parte de abajo Si que está rota Mi gente Y por eso lo han tirado Pues nada Solo quería grabárselo No me lo llevaré La verdad Porque esto ya está roto Y así nadie Lo va a querer comprar Así que nada Solo quería grabarles Este carrito Mi gente Y nada Nos fuimos Miren amigos Por aquí veo Una bolsa colgada Vamos a revisarla A ver que es lo que hay Vamos a ver Si tenemos suerte Y encontramos algo bueno Ey Miren Miren Mi gente Lo que acaba de salir No, no, no No Miren Mi gente Lo que acaba de salir Un bolso Nuevo Miren La marca No, no, no Mi gente Esto si que es un hallazgo Mi gente Un bolso nuevo De la marca Louis Vuitton No se como se pronuncia Exactamente Pero Para que vean Un bolso De la marca Louis Vuitton La verdad Mi gente Que esto si sería Ya Miren Esto es Algo pero Increíble Un bolso Louis Vuitton Mi gente Nuevecito Pueden ver Sus plásticos Aún Vamos a revisar La parte de adentro A ver En que condiciones Está Vean Nuevecito De paquete Pueden ver Ahí Aún los plásticos Por aquí Tiene todavía La parte Donde se cuelga No, no Mi gente Esto si que ha sido Un hallazgo Vean Un bolso Un bolso Louis Vuitton Tirado aquí Al lado De los Containers Vean Ahí tiene su Etiqueta No se si era Original La verdad Pero Un bolso Louis Vuitton Tirado aquí Al lado De los Containers Mi gente Y la verdad Que con este Si que hemos Triunfado Mi gente Un bolso Louis Vuitton Tirado aquí En los Containers Con esto Si que hemos Triunfado Bueno mi gente Nosotros ya vamos A pasar a casa A marcharnos Vamos a mostrarles Las cosas Que encontramos Así que nada Nos vemos en casa Mi gente Bueno mi gente Ya nos encontramos En casa Así que vamos A mostrarles Lo que salió Primero quiero Mostrarles La cama Que salió La verdad Que está En perfecto Estado Ya la hemos Limpiado La hemos Desinfectado Mi gente Miren Las patas Que trae Esta cama La verdad Que son De las buenas De las potentes Para aguantar Cualquier cosa En esta cama Mi gente Y también Quería mostrarles Lo que es La maletita Del Barça Yo desde que la vi Miré los colores Azul Granas Ahí Yo dije Esta maletita Es del Barça La verdad Que está La hemos revisado Ya Le va Le sirven Todos sus Cíperes Así que La maletita Del Barça Ha salido Buena Mi gente También Quería mostrarles La bicicletona Que salió De la marca Nancy Y esto Si que me Sorprendió Muchísimo Porque está Como nueva No tiene Ni marca De uso Ni polvo Ni nada Esta bicicleta Está nuevecita Y para que vean Lo que tienen Aquí Mi gente También quería mostrarles Por qué No trae pedales Y es que en realidad Este tipo de bicicleta Es para cuando los niños Están pequeños Están aprendiendo Ya cuando una vez Tienen equilibrio Pues ya pueden cambiar A la bicicleta Que tienen pedales Es por eso Que esto no trae pedales Solo es que le sirve Para aguantar El equilibrio Miren el rayo El rayo También me sorprendió Mucho mi gente Porque está muy bonito La verdad El carrito este Ya lo hemos limpiado También Lo hemos desinfectado Y para que vean También se lo mostré Un poco en el video De lo que hace Aquí se enciende Aquí un poco de música Y como vieron en el video Las ruedas están nuevecitas Y yo creo que el rayo También ha sido Una buena búsqueda Mi gente También quería mostrarles La tabla de dibujo Que salió De la marca Stadler Y la verdad Que está buena La tabla Para hacer dibujos Así que también La aprovechamos Y no la trajimos Aquí están los pantalones De los que les comentaba En el video De que estaban Como nuevecitos Aquí pueden verlo Son stretch Porque estiran Y la verdad Que están nuevecitos Por eso nos los hemos traído Vamos a ver Si tenemos suerte Y encontramos Una buena clienta Porque son de mujer Aquí les muestro el otro Miren Nuevecitos Impecables Como nuevos Aquí está El juego de Barcelona Es un sudoku De un juego de mesa La verdad Que es un poco antiguo Porque pueden ver Los jugadores Que traen aquí Que es Ronaldinho Y Puyol De hace varias temporadas Estos jugadores Ya están retirados Pero igual Es de Barcelona Y por eso Nos lo hemos traído Y yo creo que Esto ha sido también Una buena búsqueda Mi gente Estos tenis Nos salieron Con la maletita Del Barça Son de la marca Nike Ustedes pueden ver El estado que está Impecables Un poco de sucio Nada más Pero Buenecitos Los tenis Nike Mi gente Y vean Y vean Estas lanchas Miren estos tacos Parecen lanchas De grandes Son 11 y medio O 46 Pero la verdad Que están en perfecto estado Son unos adidas Y la verdad Que estos son Yo creo que de alta gama Porque el peso Es muy liviano Y la verdad Que hemos tenido suerte También con estos tacos Que nos han salido Están buendecitos Más tarde me los mediré A ver si me quedan Porque yo soy De pie grande También Pero Yo creo que lo mejor Del video Mi gente Ha sido esto No sé La verdad Yo de esto Sé muy poco No sé de marca No sé de firma Pero si vi que Un bolso Louis Vuitton Bueno no sé Si lo estaré pronunciando bien Ahí me disculpan Si no lo pronuncio bien Pero como pueden ver Aún tiene sus plásticos Tiene su etiqueta La verdad Que con este bolsito Nos hemos triunfado Mi gente Porque vean Está pero Impecable Nuevecito Sin usar Aquí tiene la correa Para colgárselo Ustedes que piensan Como queda Ay perra Para que vean Mi gente Un bolsito De la marca Louis Vuitton Tirado Bueno no estaba tirado Como vieron Estaba en una bolsa Al lado de los containers Que es lo que yo siempre Les explico Yo siempre que veo Algo al lado De los containers Me alegro Porque sé que es algo bueno Que están en perfectas condiciones Pero con esto Si que nos hemos salvado Porque está nuevecito El bolsito Mi gente Y aquí quería mostrarles También el Nikon Que fue el primero Que encontramos El día de hoy La verdad Que este micro Está en perfecto estado Ya lo hemos limpiado Lo hemos desinfectado Sobre todo Y como pueden ver Por dentro Está impecable Con su lucita buena Su plato bueno Lo hemos limpiado ya Y para que vean Y para que vean Que si funciona Se lo vamos a mostrar ahora No sé si lo pueden notar Que el plato Está dando vueltas Y el micro Está funcionando Perfectamente Mi gente Y ya lo último Sería el monitor Vamos a mostrarle Vamos a mostrarle Que si enciende Vean No está roto Ni nada Y nos hemos salvado Porque estaba con sus cables Mi gente Así que La verdad que el día de hoy Mi gente Ha sido un día De bendición Un día bueno Gracias a Dios Por todas las cosas buenas Que hemos encontrado Mi gente Venga amigos Seguramente Se percataron Que en el fondo Se escucha Una cascada De agua pequeña Y la verdad Quería mostrárselo Porque esto es Producto de lo que Estamos haciendo Mi gente Bueno mi gente Miren Esta es la pecerita Que nos salió En el último video Ya como pueden ver Hay nuevos integrantes En la familia Ya le hemos acomodado bien Poco a poco Lo iremos arreglando Hasta que quede impecable Pero bueno Quería mostrárselo Para que vean Lo que hacemos Con las cosas Que no vendemos Y que nos parece Que nos pueden servir Y no la quedamos Bien amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Les hemos preparado Este video Con todo el cariño Del mundo Mi gente Así que nada No se los olvide Suscribirse Activar la campanita Para que youtube Les avise Cuando suba Un nuevo video Así que nada Mi gente Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!